TUS COSAS Joaquín Gaitán Fallecido a los 21 años Soy un humano De 2003 Yo soy Joaquín Gaitán Yo soy la hermana de Valentín ¡Baby! 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 ¡Eso duele! ¡Boludo! Dos ¡Te felicito, Joaquín! ¡Sos un genio! ¡Todo gracias a vos, mamá! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! Bueno, bueno, bueno Esto es muy lindo, muy tierno Pero me van a disculpar Mejor promedio, tiempo récord El descarado se recibe en 3 años y medio 4 Bueno, es lo mismo Se recibió de médico a los 21 años Ni el más nerd del mundo logró algo así Bueno, para mí se lo merece, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale! Me acuerdo Me acuerdo de esto Ella es Manuela Gaitán, mi mamá Y ella es Gala, mi novia Yo era médico Yo me recibí de médico Sí Ajedrez Tu revelación tiene que ver con un tablero de ajedrez, Debbie Pará, ¿te puedo pedir un favor? No me haces una foto con ella, así me queda de recuerdo Gracias Misteriosa desaparición de Joaquín Gaitán El joven y brillante médico y campeón de ajedrez Desapareció misteriosamente en circunstancias muy poco claras ¡Quieto! 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 Esto no termina acá Esto empezó en vos y termina en vos, Gaitán Yo me encargo, jefe No dejá De este insolente Me ocupo yo Mi padre de Nueva me disparó Por eso cuando pedí información sobre Joaquín Gaitán Le dijeron que estaba muerto Él me mató O sea que estoy muerto No exactamente Vení conmigo Pasa No puede vernos Ni escucharnos Tranquilo Hola Se sigue cuidando Y amando Desde entonces, ya no Entonces ¿Estoy vivo? Estás Entre la vida Y la muerte Si nadie escucha En el desierto El amor Grita Llegó tu tiempo ¿Lo ven? Ustedes se lo perdieron Se fueron Muy mal que no confiaron en sus misiones, ¿eh? ¿Y vos, Téllas? Si vos también te fuiste No lo puedo creer Maya llora Este es el cambio que hicimos Por eso no nos fuimos ¿No se está segura que seas azul? Sí ¿No sos vos? No Fue ella Lo logramos ¡Qué bien! ¿Qué hizo esto? Valentín y Franco ¿Qué te pasa? Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Valentín Valentín y Franco Se rescataron Pero, pero, ¿cómo ¿Cómo sabés? ¿Cómo fue? Parece que Taylor Vió a Franco Intervenir por Valentín Me dijo que lo salió Una terrible golpiza Y además lo puso en caja Lo obligó a arreglar Todo lo que rompió Así que Se pudo decir Que Franco estaba cambiando Bueno, Valentín no Pero porque lo obligó Bueno, si chico No le obligas nada Si lo hizo Fue porque recapacitó Ey, venese ahí ¿Descubriste cuál fue El cambio de Noah? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que puedes hacer el amor Conmigo y encerrarte En el baño como si nada? Yo no soy una más Yo no soy la número 500 ¿Eh? ¿Me escuchás, Noah? No quiero entrar en detalles Pero hubo un dato Que me hizo entender Un pequeño O gran cambio ¿Hicieron el amor? Oh no, Benicia No soy, chica Soy un ser de luz Y no tengo edad A ver, no importan los detalles Lo importante acá Es que Noah Y todos empezaron a cambiar ¿O no? Sí Bueno, festejemos entonces Un recreito Una joda Algo Dale, cantemos ¿Qué hija? Este momento Se merece una buena canción ¿Sí? A ver Hicimos un pacto Tú te vas Vas dejando Yo me quedo Esperando Que te desvuelta Y no dejes Que me esperes Mientras yo me voy Soltando Mientras yo me voy Mientras yo me voy ¿Y cómo viene esa trasplantada? Bien, ya está Ey, Cobo ¿Qué pasa, Cobo? Vení para acá Ese perro nos va a traer problemas Ya no está Pero no se fue caminando Hay un vórtice energético en el aire Se transportó ¿Hacia dónde? Vení para acá Tengo algunas teorías Cobo, Cobo, basta Vení para acá Anda para afuera Perdona, no sé qué le pasa ¿No habrá algún gato? No entiendo El padre de Noah Me secuestró Me disparó Me mató Y por ese informe La justicia cree que yo estoy muerto Exacto Tu madre te trajo aquí Te hizo dar por muerto Para protegerte Está claro que ella No quería que tus asesinos Supieran que seguías vivo Entonces están manteniendo Mi cuerpo vivo en secreto Muy bien No, pero no me cierra No entiendo Entonces por qué justo Nunca me reconoció Cuando me vio Vos Eso es tu alma, Jan Cobrando Un estado humano Y con una particularidad Todos te ven distinto Como vos pudiste comprobar En los retratos Que hicieron los alumnos de Taylor Ninguno te puede ver Como realmente sos El humano No puede ver el alma ¿En qué se supone Que tengo que ser llevada? Entonces, Jan ¿Te acordás Por qué El padre de Noah Intentó matarte? No El humano que fuiste Está ahí postrado En esa cama Entre la vida y la muerte Esa es tu misión, Jan Entender Resolver ese misterio Saber por qué pasó Lo que pasó Solo así vas a poder salir De ese estado intermedio Salir de ese limbo En el que estás Para los humanos La vida es una fiesta Hasta que toman conciencia De la muerte Cuando entienden Que la existencia Es un pequeño oasis Entre la nada Y la nada Ver lo invisible Soñar lo imposible Buscar lo sensible Vivir lo increíble Sentir que eres uno Y un ángel te sigue Reír con frescura Llorar con dulzura Luchar con coraje Pagar el peaje Saltar en altura Amar con locura Y estamos despiertos Si renacemos Y nos refundamos Ahora es el tiempo Bueno ¿Qué haces? No ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo cantando? ¿Sí? ¿Todo tranqui? Sí, me doy cuenta Que están cantando Es muy bueno lo que hacen ¿Eh? Es muy bueno ¿Por qué no se arman Un grupito Y salen a recorrer Por los barrios? ¿Vos decís? Te gastas No, no, no Para nada ¿Cómo te voy a gastar? Es posta En serio Suena muy bien Es muy bueno lo que hacen ¿Eh? La princesita pop Cantando con el coro De nerds Hace falta No sabría Cómo responderte Bueno, en realidad No entendí la pregunta Matías ¿Qué te pasó? Ven No ¿Qué te pasa? No No Descreídos De la eternidad De sus almas Viven aterrados Por la posibilidad Del final Que los acecha ¿Y esto? Es una medicación sublingual Ponela debajo De la lengua Es un tranquilizante ¿Homeopático? Por los síntomas Puede ser un ataque De pánico Tan rápido Diagnostica Un desorden semejante No, no puede ser Un ataque de pánico Tranquilo Te voy a hacer una derivación Con un psiquiatra ¿Y? ¿Qué tienes? Bueno, claramente La dolencia de Noah No es física Sino espiritual Bueno, por acá doctor Derechito Por allá ¿Qué pasó? Quería ver cómo estabas Bien Bien, mejor Gracias ¿Vos? ¿Bien? Sí Lo que pasó Lo que pasó No lo puedo creer Ataque de pánico No, yo no tengo eso Pasa que los médicos De emergencia No saben nada Me invitaron a una fiesta ¿Qué me pongo? Ese terror a la muerte Esa angustia existencial Hace que gasten enormes cantidades de energía En negarla Ey, ey Es el jefe Jan Baby ¿Cómo están todos? ¿Bien? Sí ¿Vos dónde estás? Estoy acá en los tres soles Llegué acá gracias a tus revelaciones, baby Encontré el faro ¿Viste? Soy reirosa Ya te lo voy a cobrar Pongan altavoz Acá están todos impacientes Te escuchan, Jan ¿Están todos? Luz se acaba de ir Y Venecia Acá estoy Bueno, después le cuentan a Luz Quería avisarles que Me estoy ocupando de mi misión ¿Y cuál es? Y también quería avisarles que Que los felicito Los felicito Evidentemente lograron un cambio muy Profundo en sus misiones Y por ese motivo no se canceló el proyecto humano Bueno, un poco más de emoción para felicitarnos Es que nuestra misión sigue débil Y mi intuición me dice que ahora se va a poner más difícil que nunca Necesito algo Un autógrafo tuyo, ¿puede ser? ¿Un autógrafo? Sí Y lo vas a firmar con tu cara Pensá en el salón de la fama Pero vos la viste, Beto La viste a mi hija Cómo estuvo, ¿eh? Que le hizo sombra a la pendeja de azul ¿O no? Pero yo te la llevo Yo la llevo Igual la metés en cualquier programa Y yo sé que vos sos productora ahí No, bueno, pero llamame, ¿eh? Sí ¿A quién llamaste, mamá? ¿Qué hacés? Lo que vos no sabés hacer Te vendo Sos corta, limitada No tenés ambición Mirarte siempre retraído A mí en el piso ¿Eh? Ni a un tipo le llamás la atención Hay que explotarte ¿Vos te das cuenta de lo que pasó, no? ¿Eh? Que azul te hizo subir la tarada esta al escenario para humillarte Y vos Solo con tu voz La opacaste Porque no No tenés ni presencia escénica Ni ángel Ni carisma Nada Pero vos le mojaste la oreja ¿Esa es nuestra oportunidad? No le interesa ¡No importa un carajo que no te interese! Matilda Se me cerró se está bañando Mira ¡No importa un carajo que no te interese! ¡No importa un carajo que no te interese! ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? No grites, no grites, por favor Quiero hablar con vos Juliana, ¿no? Mucho gusto, Noah Bueno, Noah ¿Qué te trae por acá? Estrés Estrés Vengo para que me recetes unas pastillitas Bueno, conversemos No, no, no hace falta No quiero sacarte tanto tiempo Yo no voy a prescribirte ningún tipo de medicación Sin antes haber tenido una sesión con vos Como vos elijas Una sesión Bueno, dale ¿De qué crees que hablemos? Tal vez el cambio no sea tan evidente Tal vez sea más sutil, un detalle Es un brote Una hoja que si la sabemos cuidar con el tiempo se va a transformar en un árbol Hay que creer Hay que confiar en ellos Hay que tenerle fe ¿Y grabaste? ¿Ya está? Vamos Quedate al sol Así se seca el cemento y tenemos tu estatua, Manuelita Sí, sí, ríanse Siguen aprovechándose de que soy chiquito y debilucho Escuchen bien, pero ¿saben qué? Yo tengo algo mucho más grande que ustedes Esto Y mi voz, que es un don Así que dale Siéntanse grandes Dale, vengan y peguen Vamos a cobrar, Manuelita Dale, vengan y peguen Sepan algo Los que son así como yo Terminan inventando redes sociales O se convierten en grandes artistas Y los populares del colegio como ustedes Terminan haciendo trabajos que no les gustan Así que dale, vengan y peguen Disfruten ahora, este es su momento El mío está por llegar, dale Sí, ya llegó El cambio puede ser imperceptible o más notorio Pero el cambio ya empezó Es una grieta Y se empezó a abrir ¿En serio sabés que yo no fui? Sí, claro Pero vos sacaste esas fotos Y las guardaste ¿Por qué hiciste eso? Yo le saco fotos a todo azul Nunca las borré Yo jamás te hubiera hecho algo así Mirá Vos debés pensar cualquier cosa de mí Y tenés razón Soy un desastre Me crié en una familia desastrosa Me crié queriendo tener lo que nunca iba a tener Robando, guardiando Viene a decirte quién soy, azul Y no estoy orgulloso Yo no elegí tener esta vida Simplemente me tocó No quiero terminar en la cárcel o con un tiro en la frente Quiero ser otro Necesito ayuda Yo soy bulímica Y anoléxica Y estoy muy enferma Yo también necesito ayuda Y por esa grieta Se filtra la luz Para iluminar tanta oscuridad El secreto está en confiar Y en nuestra intención Nuestra intención de que ellos cambien Es muy importante Ellos ya están empezando a creer en ellos mismos Y nosotros también tenemos que hacerlo Tenemos que acompañarlos en este cambio Un cambio que puede ser Muy duro Y doloroso No me faltes el respeto Mocosa de mierda Me mirás con lástima ¿Eh? ¿Querés hacer algo por mí, Maya? ¡Cantá! ¡Cantá! ¡No me toques! Me pones un dedo encima y te denuncio Te lo juro, mamá Me volvés a pegar Y te denuncio El cambio comienza en un gesto En un testimonio ¿Qué pensás que detonó este episodio? El ataque de pánico No le vamos a poner nombre por ahora ¿Qué estabas haciendo cuando sucedió? Volví a comprar ropa ¿Y pasó algo distinto en estos días? Una mina ¿Y cómo fue? Quise salir corriendo Sentí algo Que nunca sentí en mi vida ¿Qué? No sé No sé El cambio comienza en una palabra Dicha O una por decir Pero el cambio ya comenzó Y no hay nada que pueda detenerlo ¿Y a mi misión lo vas a decir cuál es? Yo soy mi propia misión, Gopal Y ahora me estoy ocupando de ella No sé cuánto voy a tardar en resolverla Por eso tomé la decisión de dejar a alguien a cargo Inti ¿Cómo consigo las respuestas que necesito? Haciendo las preguntas indicadas Bueno, entonces decíle que me llame ¿Sí? Si no, que me llame Ok ¿Sabes? Pará que está azul Está azul Sí, yo sé Acostúmbrate Eso pasa cuando hay hijos Están todo el tiempo saliendo ¿Ah, sí? De abajo de las baldosas Son insoportables Dios Convencidos de que son ese cuerpo Que nace y muere Los humanos aprenden a vivir entre dicotomías Noche y día Luz y oscuridad Cielo e infierno Vida o muerte Bueno Mejor me voy yendo ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sí, o sea Está bien, me pongo un poco en minita y Quiero saber qué somos ¿Somos novios? ¿Vos querés serlo? ¿Dónde firmo? ¿Vas a recitarme las pastillas? No Estoy buscando un día y horario Para darte otro turno Pasado mañana Hasta ahora te viene No voy a venir otra vez A perder el tiempo Por un pico de estrés Recetame las pastillitas y listo Yo no voy a hacerte ninguna receta Sin antes tener un diagnóstico preciso ¿Seguro que para ataques de pánico? Sí Seguro ¿Y no ves que eso es un crack? Es así como yo te digo Una pastillita y otra cosa mariposa La vida es un fast food, poco La dicotomía no es parte de la naturaleza humana Sino que es la naturaleza humana Tienen en sí lo más sublime y lo más abyecto La crisis de angustia que tuvo Noah A la que llaman ataque de pánico Es la grieta de la que hablaba Ian Pero consiguió pastillas ¿Entonces? Toma una pastilla Felicidad artificial, no le importa nada Es frívolo, despiadado Usa a los otros como excusas para su diversión Franco empioreó su violencia Volvió a su raíz donde más se identifica Y volvió a ponerse agresivo por un amor no correspondido Con Azul tuvieron un momento de vulnerabilidad De sinceramiento, se acercaron Se prometieron una relación, pero... La mamá y Poli intervinieron ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¡A ver si me entendés, pendeja! ¡Está terminada tu carrera! ¡Terminada! Las marcas no quieren convocar a una... Tipa con una enfermedad como esta Tienes que hacer un cambio de imagen No, la gente me quiere tal cual soy ¡Esta gente quiere lo que le vendés! ¡Dejame de joder! La llenaron de terrores sobre su futuro Y le generaron incertidumbre para manipularla Franco estaba muy entusiasmado Él quería verla La llamó Le mandó mensajes Pero ella nunca respondió Por eso mismo Franco está resentido No, 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 no Vení, 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 no entendiste nada Escuchame una cosa, en mis fiestas no se pelea Sacalo a aquel idiota Ok, 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 pero tranquilo Vos tomá y... No, dejálo de acá Dale, dale No lo quiero acá, eh Y Franco a la traición Le responde con traición Maya también está con Franco Por venganza Así como en el pasado Azul le sacó a Paul Ahora ella le quiere sacar a Franco Ya hicieron un secuestro juntos Y ahora otra vez planean algo Están con grandes planes Tengo un nuevo negocio ¿Te interesa? Te escucho Valentín mejoró Pero solo fue una ilusión El pantalón de Valentín Mery descubrió Que estaba manejando mucha plata Entonces lo seguí Se liberó de Morales De quien lo explotaba Y se encontró con una mujer Y ahora trabaja para ella O sea Se libera de Morales Del hombre que lo explotaba Y va y se busca otra Nosotros seguimos 20 casilleros Nos engañaron Bueno, no Un cambio conseguimos ¿Estamos acá? ¿O no? ¿Manuel? ¿Está mejor? Negativo Está encerrado Ahora va a empezar a estudiar En su casa por internet Encima Josefino no me deja Ni siquiera entrar a su casa O sea, no pudo hablar con él Inti Sos el jefe Tenés que tomar una decisión Amame Cuando menos lo merezca Porque es cuando más lo necesito Claro Es un proverbio chino Chicos Esta revolución es suave A pesar de todo lo que están haciendo Hay que amarlos No son malos O buenos Los humanos son ángeles Y demonios Algo no está funcionando bien acá, negro Necesitamos algo más grande Algo más grande Sí, sí Algo que Bien grande Bien, mucho más grande Está encerrado Sí Dale, pendejo Que me estoy volviendo a vuelo Pará, pará No apures que sale más caro Eso Estoy Negro Prende la luz Nada, pará No me apures que no soy tu empleado Te dije mil veces ¿Y? Llevaste a las minas Y la joda, ¿eh? ¿Qué onda? Ya vas a ver Ya vas a ver Pará, pará O sea que a mí me pagan Por abrir cuatro puertas Bastante con que te dejamos estar acá ¿Eh? Vamos a hacer una muy buena fiesta Chicas Diviértanse Son capechosos los ricos para divertirse, ¿no? ¿Qué carajo es eso? Negro, cuánto mundo te hace falta, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vos me enseñás calle Y yo te enseño el mundo, ¿ok? Somos la dupla perfecta ¿Cómo no me di cuenta antes? Esto Es un auricular ¿Sí? Son inalámbricos O sea, no necesitan cable Rocco, pasa música Y vos la escuchás acá Ponete ¿Qué haces, Gila? El pelotero está afuera Y el zoológico a la vuelta No Dame eso, pedojo Torre Soltá Bueno, ahora sí Fiesta La complejidad de los humanos Radica en que todos tienen en sí La capacidad de dar vida Y la de matar La de amar hasta la muerte O vivir para odiar Son el resultado de la lucha Entre la pulsión de vida Y la pulsión de muerte Analia tenía un blog en el cual promovía la bulimia y la anorexia Daba tips para lograr sus objetivos Este blog fue dado de baja por la justicia Analia Analia debió ser hospitalizada Y su estado de salud es grave No es su culpa Está en su naturaleza Los atrae tanto el cielo más elevado Como el más profundo de los abismos ¡Más! 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 ¡Mén! ¡Vení! ¡No! Sí, sí Está buena la fiesta ¿Qué? Está buena la fiesta ¿Qué? Está buena la fiesta Sí, sí No, no Che, che ¿Viste qué onda? Sí, sí Llega de caramelos ¿Eh? Bueno, buenísimo ¿Eso qué? Sí, qué Pónete Ah, ahora Tampoco Fuerte Eh, ¿qué haces? Antes de probar eso Dejó a la mamadera Bravo Era obvio que ibas a venir ¿Qué querés que haga Si me extorsionaste con que ibas a mostrar un video? Que eras buenísimo Vos Un calzoncillo bailando la cancioncita de Azul Me mataste, me mataste Vamos a bailar un poco, dale Si no hay música Hay que sentir la música Sentirla Dale, dale, dale Vamos a buscar un auricular ¿Cuál es tu idea? Divertirme Estoy en una fiesta Esta es tu idea de fiesta Mira, no voy a discutir eso con vos Esta es tu idea de fiesta zarpada Con auriculares Sin música Con poca gente No, yo pensé que no es un rebelde en serio ¿Qué pasó? ¿Maduraste cuando cumpliste 21 años? Bueno, se terminó la previa Ahora vamos por todo Terrible, ¿no? Sí No sé yo Sí Igual Vos no tenés nada que ver con O sea, sí, está bien Te metiste los dedos un par de veces para vomitar Pero no significa que estés enferma Esa chica no tiene nada que ver con vos Matilda, vos escuchaste lo que dijo su médico, ¿no? Esa es la solución ¿Qué? ¿Internarte? ¿Vos querés que se termine directamente tu carrera? No, y basta Ya encontré la explicación que voy a dar para limpiar mi imagen Voy a decir que esas fotos las saqué para una campaña de concientización Para luchar contra el fagelo ¿Qué? Voy a decir que esas fotos son para abrirle los ojos a las analías Que no entre nadie, ¿por qué? ¿Te ocupás? Sí, sí, de una ¿A qué te pasa que me miras así? Te amo ¿Sí? Ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito ¿Pero qué hace? Es loca No, no, no Vale, Manuel Estápate un poco Como la show de azul No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Branco! Qué fiesta, ¿no? Sí ¿Podemos hablar un segundo? No No sé por dónde entrar Tienen que ser todos alumnos No puede ser ¡Abra! ¡Abra! ¿Tenés la llave de acá? No puedo, no entro la llave Lo trabaron desde adentro ¡Abra! ¡Sue el rector! ¡Abra! ¡Abra, por favor! ¡Noa! ¡Noa! ¡Vení rápido! Creo que llegó la ayuda ¡Shh! ¡Shh! Hay que resistir, muchachos Azul cambió de estrategia Cada día En lo más profundo de sus almas Se da una batalla Entre la vida Y la muerte Cada día Sus pobres corazones Se ven Tironiados Por fuerzas antagónicas ¿Qué o vaga? ¿Qué es esto? Amar el costado luminoso de los humanos es fácil, amar su oscuridad es revolución. ¡Sigue la fiesta, vamos! ¡Pará, pará, pará! ¿Cómo puede ser que terminamos acá? Esto es muy divertido, Matías. ¿Y Debbie y Valentín dónde están? Se fueron por otro lado con Amar. ¡Y ahora! ¡Pará, pará! ¿Qué haces? Hay que ir por más. Nos ponemos en pelotas, chicos, dale. ¡Bomba! ¡Manuel, salí de ahí! ¡Bájese de ahí! ¡Bájese! El destino es simplemente el resultado de esa guerra que se da en sus almas. Entre la luz y la oscuridad. Entre la vida y la muerte. Hoy aprendí a tener compasión por los humanos. Ellos, sus cuerpos, son apenas el campo de batalla de una guerra eterna. ¿Dormiste bien? Cama de dos plazas. Toma café, algo para comer. ¿Otra vez me sacás? Es fácil, mi papá es juez. Otra vez me perdonás la vida, me venís a esperar, me traes café. ¿Quién sos? Tu aliado. La experiencia humana es en sí misma épica. Una sucesión de batallas, en las que lo mejor de ellos mismos lucha contra su parte más densa. ¡Qué pietón, eh! Igual, el alcohol no es tu fuerte, bastante flojo estuviste, papi. ¡Pará! ¡No sos mi vieja! Ya estás, con ella es suficiente. Me voy. Ay, carajo, usted se queda acá. Ya tiene que estar por llegar. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Vi su teléfono y la llamé. ¿De quién? En la guerra entre la vida y la muerte, soldado que huye no sirve para otra guerra. Buen día. Buen día. ¿Es su hija? Sí. Cometió graves incidentes en una universidad privada. ¿Eh? No hay cargos porque es menor. Pero esté más atenta, por favor. Buen día. 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 ¿Qué? 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 ¿Me vas a insultar? ¿Me vas a pegar? Pensé que me habías denunciado. No, pero en cualquier momento. Maia. Yo no quiero pegarte. ¿Sabés qué? No. No es que me guste. Es que veo negro. No sé, a veces hacés o decís algo y veo negro. Pero no es que quiera. Vos debés pensar que a mí me gusta pegarte. Pero no. Yo no soñaba esto para nosotras dos. Yo soñaba. Soñaba mucho. Pero después los sueños se te van cayendo a pedazos. Pero yo no quiero pegarte esa vez. Mamá, se te acabó la plata. No tenés más cerveza. Te pego el bajón y me pedís perdón, pero... Mañana te volvés a emborrachar y... Y de vuelta lo mismo. Mañana no sé. Hija, pero hoy te estoy pidiendo perdón. Amar cuando menos se lo merece. Perdón, no. Es amar la oscuridad que proyecta la luz. ¿Vos? ¿Qué haces acá? No quiero molestarla. Yo... La verdad es raro que esté acá. Si alguien me ve, voy a traer a la prensa y no creo que eso sea bueno. Si quieres, yo me voy. Te enteraste que es fan tuya, ¿no? No. Yo no supe ayudarla. Mucho tiempo no lo vi. Cuando lo vi, tampoco supe. Esta enfermedad de la que nadie habla y los papás no sabemos qué hacer. Ella te admira mucho, ¿vos? ¿Sí? ¿Quieres ser como vos? Pesaba 40 kilos y se seguía viendo gorda. Quería ser como vos. No podés hacer algo. ¿Yo? No sé. ¿Qué puedo hacer? Hablales. Ellos te van a entender. Decirle que no importa la imagen, que no importa lo físico. La apariencia, no. Tal vez yo no supe decirle nunca lo hermosa que es. Ella es una víctima. La vida es luz. Y la muerte, oscuridad. La vida es amor. Y la muerte, necedad. Caerse de una terraza y estar contándolo es un milagro, si crees en eso. Tuve suerte. Caí sobre arena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otro episodio? ¿Estrés? Noa, ¿no? ¿Qué te angustia, Noah? ¿Qué te angustia, Noah? No puedo contártelo. Te recuerdo que todo lo que digas acá es confidencial. Esto es entre vos y yo. Acá hay un secreto profesional y esto se respeta. Mi viejo mató a mi tío. A su hermano. Y yo lo vi. Y yo lo vi. Los escuché discutir en el establo. Hasta que escuché un disparo. Abrí la puerta. Y estaba él. ¿Tu padre sabe que lo viste? Claro. Claro. Él me pidió que lo ayudara. ¿Y sabés por qué lo mató? Porque mamá lo traicionó con mi tío. Ella estuvo con él. Y mi papá la ama con locura, mamá. La ama. Ahora que ya sabés que... Tengo un padre que es un asesino. Y una madre que es una traidora. Podrás saber que bien de la cabeza no puedo estar. Así que por favor, dame las pastillas. No, no. Más que las pastillas. Vos necesitás entender lo que pasó. Es que sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo muy bien. Mi viejo. Mi ídolo. Esa persona que... Tanto apreció. Es un asesino. Noa, vos entendés por qué le tenés pánico al amor. A ver. Tuviste relaciones con Venecia. Y te diste cuenta que estabas enamorado. Y ahí tuviste tu primer ataque de pánico. Tal vez tu miedo sea que el amor abra una puerta indeseada. Si tu padre fue capaz de matar por amor. ¿De qué serías capaz vos? Noa, para vos el amor mata. El amor te convierte en un asesino. Tu miedo al amor te protege. Evitando enamorarte, estás a salvo de convertirte en un asesino. Tu fobia es un intento desesperado por seguir siendo una buena persona. Y en ese esfuerzo, Noa, te estás convirtiendo en un pobre tipo. En esa guerra eterna y diaria, la luz, la vida, cuenta con un aliado poderoso. Uno que la muerte desconoce. El amor. No es que el amor vence a la muerte, sino que la trasciende. Cuando se ama, se es inmortal. La vida es un devenir entre luces y sombras. Y los humanos son equilibristas asustados que caminan por la cornisa. Entre la vida y la muerte. ¿Qué carajo haces acá vos? Noa, ¿no le dejaste en claro a esta chiquilina cómo son las cosas? ¿Pero por qué la tratás así? Es cierto que el señor, además de ser un fracasado estafador, un ladrón de poca monta y poco vuelo intelectual, es un médico, su eminencia. ¿Es un médico? ¿Sos tarada vos? ¿Por qué haces preguntas estúpidas? ¿La estupidez la heredó de vos? Contanos a todos, ya que sos un médico genetista. Mario es el médico que nos hizo el tratamiento para que yo quedara embarazada. Gracias a Irma no le coxiste. Dale, no es ágil. Dale, ¿con quién estás? Estoy con tu papá en el penal de las flores. ¿Qué? ¿Qué pasa acá? Noa, este nene es... Este nene lo quiere usar esta cucaracha para sacarnos plata. ¡Cállate de una vez! ¿Vos me estás desafiando, imbécila? ¿Y si te desafío o qué? ¿Qué haces acá? Necesitaba verlo, no me puedes culpar. Tenemos un pacto, Manuela, y una equivocación no lo rompe. Esto puede llegar a ser una tragedia. Andate ahora. ¿Este quién es? ¿Cómo que no? ¿Es tu papá? Este no es mi viejo. ¿Cómo que no? Si me dijo que... Yo sé quién es mi viejo. No servís para nada, no, sos una vaca sagrada. ¿Y vos te pensás que yo estoy orgulloso de vos? Te hiciste rico matando gente. ¡De acá! ¡De acá! Usted es Manuela Gaitán, ¿no? Sí, sí, es ella. Mi mujer y yo estamos iniciando los trámites para adoptar a Valentín. Y tenemos entendido que es... Sí, señora. ...el hijo que usted dio en adopción. ¿Quién sos, flaco, eh? Vos sos idéntico a mí. Lo único que tenés son menos pelotas. Menos mal que no tengo un hermano, entonces. Porque lo mataría como vos mataste al tuyo. ¿Qué culpa? ¿Manuela? Matilda. ¿Y esto? Franco. Ellos son los padres de Noah, Augusto y Elena. Sos vos, ¿no? Vos hiciste esto con mi hijo, ¿no? Decime, ¿sos vos, Fermín? ¿Sos vos? ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! CC por Antarctica Films Argentina